Bueno, con mucho agrado hemos realizado la inauguración del Laboratorio de Informática que estará destinado para los alumnos de la Tecnicatura de Maestro Mayor de Obras y Gestión y Administración de las Organizaciones. En realidad esto es parte de un proyecto que fue comenzado ya varios años atrás, que tuvo un ciclo bastante largo de concreción y que con fortuna y muy contentos podemos dar apertura en el día de hoy para todos los alumnos del colegio. En esta aula, en este laboratorio van a hacer más que nada lo que son las prácticas de todo lo que ellos aprenden en la parte teórica. Por ejemplo, los chicos de la Tecnicatura en Gestión van a hacer balances, estudios de costos, simulaciones de empresas y lo que es en la parte de Maestro Mayor de Obras La idea es que los chicos puedan realizar lo que es el cálculo, el diseño de obras, tanto de viviendas como de edificios, imprimen los planos, ya que también se adquiere un plotter, impresoras A3, A4 y todo eso les va a servir a ellos para imprimir el trabajo final que después lo expone. Comentar que la fuente de financiamiento que se llevó a cabo para este laboratorio es a partir de la FUNLAR, hasta el momento se lleva invertido 100 mil pesos, que sale de la misma contribución de los alumnos. Quiero agradecer a todos quienes han colaborado para montar este laboratorio. La apertura de esta nueva aula con computadoras es impresionante. El año pasado ya trabajábamos en el club de programación con computadoras, teníamos una aula mucho más pequeña y esta nos abre como nuevas posibilidades a aprender, no tan solo a nosotros lo del club, también al resto del colegio. Pudimos aprender nuevas cosas, pudimos aprender a manejar, a programar videojuegos, distintos tipos de juegos y este año, si Dios quiere, podemos aprender a usar robots.